Hola, este es el primero de una serie de vídeos en el que voy a hablaros del sistema gastrointestinal. Voy a mantener en todos ellos este pequeño esquema sobre la anatomía del sistema gastrointestinal. Para recordaros, está la boca que comunica con el esófago, el estómago, el intestino delgado formado por el duodeno, el deyuno y el ilium que comunican con el intestino grueso o colon y terminan el ano. Como veis esto es todo una especie de tubo hueco con un inicio y un final y a este tubo hueco van a verter algunas glándulas esenciales como son las glándulas salivares, el hígado y el páncreas. En este primer vídeo voy a hablaros de esta organización básica y un poquito de la histología del sistema y de la regulación nerviosa para luego ya meternos en las funciones esenciales. Entonces para explicaros la histología he intentado representarlo de dos maneras posibles. Vamos a hacer referencia al tracto en general. Os comentaré algunas peculiaridades de algunas zonas en particular. Entonces empezando por el interior, por la luz o lumen del tracto, no todo el interior, lo que vamos a tener en esta, las células que van a estar en contacto con ese lumen, con esa cavidad son células epiteliales, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Siempre todas las cavidades corporales están en contacto con células epiteliales que sería esta capa, sería el epitelio, ¿no? Que son estas células. Este epitelio, pues es por ejemplo estratificado en el esófago, pues puesto que tiene funciones de protección, porque es la primera vía de entrada del alimento y luego ya es un epitelio simple en el resto del sistema. Las funciones de este epitelio van desde la secreción, secreción de sustancias a la luz, al lumen, es decir, secreciones exocrinas, como secreciones endocrinas para regular otras células del sistema y también van a tener funciones de absorción, ¿no? Funciones de absorción e incluso funciones de digestión, puesto que pueden contener algunas enzimas en su membrana que tengan función enzimática. Como ves además en esta representación, ¿no? Que sería un corte transversal de la pared, de una pared de cualquier parte del tracto, pues vemos que este epitelio además tiene una estructura macroscópica que va a ser diferente según donde nos posicionemos. Por ejemplo, en el estómago vamos a tener más un formato de invaginaciones hacia lo que es la lámina propia, esta zona de aquí, porque tiene una función más de secreción, son las fosas gástricas, mientras que en el intestino, sobre todo en el intestino delgado, sí que tendría más estas bellosidades que se llaman, estos bilis, que están hacia el interior, hacia el lumen y que tienen una función de ampliar la superficie, puesto que es donde van a estar localizadas las células de absorción. De hecho, si miramos una de estas células pensando que estamos en el intestino, van a ser células además con micro vellosidades, son los enterocitos del intestino, por lo tanto tendríamos las vellosidades intestinales y las células a su vez tienen micro vellosidades, todo esto con el objetivo de ampliar enormemente la superficie de absorción, puesto que en estas micro vellosidades es donde están localizados los transportadores del gran, de la infinidad de moléculas diferentes que tienen que absorber nuestros enterocitos. Y en el intestino, pues seguiríamos teniendo también estas fosas, estas invaginaciones, que en este caso llamaríamos criptas, donde estarían alojadas células más de tipo endocrino o células de secreción. Este epitelio va a estar apoyado, como no podía ser de otra manera, en un tejido conjuntivo, en este caso esta zona de aquí, que es la lámina propia, sería esto de aquí, la lámina propia, y a continuación tenemos una fina capa de músculo, que es la muscularis. El epitelio, la lámina propia y la muscularis están formando la mucosa, todo esto es la mucosa. A continuación de la mucosa vamos a tener otra capa ya un poco más gruesa de tejido conjuntivo, que es la submucosa, que en este esquema tridimensional o eso pretende ser, sería esta de aquí. En la submucosa, donde van a estar alojados los capilares, los vasos sanguíneos, que tienen que recoger todas las sustancias que absorben estas células, por ejemplo, intestinales, o que van a alimentar al propio sistema. También en la submucosa nos vamos a encontrar ya con células nerviosas, que están aquí marcadas en azul, aquí no las he puesto, voy a representar así neuronas. Estas células nerviosas son las que se encargan principalmente de activar esta pequeña capa de musculares o de activar las secreciones por parte de las células del epitelio. Esta capa de músculo también en sus contracciones promueve esta función secretora del epitelio. A continuación tendríamos una capa de músculo, es muy importante, capa muscular, muscularis, que está formada a su vez por dos capas principalmente, aunque en el estómago habría tres, habría músculo oblicuo también. Aquí tendríamos un músculo circular, que está aquí representado, está circular porque está rodeando el tracto de esta manera, y músculo longitudinal, que está puesto a lo largo del tracto. Entre estas células musculares también nos encontramos con tejido nervioso, con neuronas, que bueno, aquí no se ven muy bien, aquí pondríamos neuronas, que forman parte también del sistema nervioso entérico. El plexo anterior, no lo he dicho, sería el plexo mientérico, perdón, el plexo submucoso, submucoso, puesto que está en la submucosa, y estas neuronas de aquí formarían el plexo mientérico. Y como ya os imaginaréis, el plexo mientérico lo que hace es activar la contracción de las células musculares para promover la mutilidad de todo el tracto. La última capa del sistema digestivo estaría formado por la serosa, que es tejido conjuntivo y epitelio, que forma ya el recubrimiento final de todo el tracto. Sería esto rosado aquí, sería la serosa. Bueno, pues ya que hemos mencionado los plexos nerviosos, que forman parte del sistema nervioso entérico, vamos a mencionarlo, a ver cómo se regula este sistema nervioso. Entonces vamos a representar aquí, imaginaos que esto va a representar las neuronas del sistema nervioso entérico, sistema nervioso propio del sistema gastrointestinal, que contiene dos plexos, hemos quedado, el plexo submucoso y el mientérico. El plexo submucoso se dedica a activar, sobre todo, las secreciones, mientras que el plexo mientérico se va a dedicar a activar la motilidad. ¿De qué manera se va a activar? ¿Se van a activar estas neuronas para activar estas funciones del sistema? Bueno, pues podría ser directamente por la llegada de alimento al sistema, bien al estómago, al esófago, al intestino. Entonces, esta llegada del alimento puede ser detectada de dos maneras. Podría ser detectada a través de quimio receptores, la presencia de moléculas que va a activar receptores, y estos a través de neuronas aferentes o simplemente por moléculas liberadas por esas células van a activar a neuronas eferentes del sistema entérico, o también podría ser por activación mecánica. La distensión, el estiramiento del estómago, por ejemplo, ante la llegada del alimento, va a activar también a este sistema nervioso entérico para activar la motilidad y la secreción. Todo esto formaría parte de lo que se conoce como reflejo corto. Y es un reflejo corto porque, digamos, que está ocurriendo en el propio sistema. La llegada del alimento es lo que lo va a promover. Y este reflejo corto, a su vez, está ocurriendo durante las fases gástrica y la fase intestinal de la digestión. Ambas van a formar este reflejo corto. La fase gástrica ocurre cuando el alimento llega al estómago y la fase intestinal cuando el alimento, ya el quimio, llega al intestino. Digo esto para diferenciarlo de otra fase, de hecho sería la fase inicial de la digestión, que es la fase cefálica. La fase cefálica es la fase de la prealimentación. Es una fase dirigida por el encéfalo, por eso se llama así. Ante la presencia de alimento, bien por la visualización de alimento, el olfato, el pensamiento simplemente según la hora del día, esto nos va a activar la fase cefálica. ¿En qué consiste? Pues en neuronas del sistema parasimpático que se van a poner en contacto con neuronas del sistema nervioso entérico y van a activar tanto la secreción como la motilidad. Esto sería el reflejo largo. Largo porque son neuronas que proceden del encéfalo. Y como digo, es esa fase de prealimentación. La digestión va a ser la suma de estas tres fases. Entonces en la primera, simplemente con ese pensamiento del alimento, estamos preparándonos para el proceso completo. Y nos estamos preparando activando a estas neuronas del sistema nervioso entérico para que activen las secreciones y para que activen la motilidad. Y esto se va a ir aumentando a medida que ya el alimento llega al estómago, activamos la fase gástrica y después al intestino activamos la fase intestinal. Pero como veis, hay una regulación por parte de, no es otra cosa que el sistema nervioso autónomo, en concreto el parasimpático, con su acetilcolina, el que nos estaría activando este sistema. En los siguientes vídeos lo que vamos a ver son las funciones esenciales de este sistema, que son la motilidad, la secreción, la digestión y la absorción. Nos vemos enseguida.